En medio las cuatro calles me están cortando un vestido En medio las cuatro calles me están cortando un vestido Me le cortan sin tijeras y me le cosen sin hilo Y hay malaya, 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 quien pudiera subir a la playa Y a lo menos por la arena ya pasar pena por ti Y a lo menos por la arena ya pasar pena por ti